hola gente cómo le va estamos en un nuevo video hoy vamos a reaccionar al partido de argentina venezuela argentina clasificado ya el mundial hace un montón y bueno nada gente vamos en el partido para mí va a ganar argentina no si no hace cinco goles no sé para mí en argentina 5 a 1 para mí hace un póker messi y el gol que sigue lo hace juliana alvarez así que nada la zona del río y con la consola es recostado bien abierto la derecha la recupera venezuela la mitad de la cara falta josé martínez uno de derecha a izquierda gonzález paredes 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 ahora si esto es exhibicionismo el paredes 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 ¿Lo viste, Messi? ¡Ay, mano! ¡Ay, no! La escaloneta, esto es escaloneta, pero... ¡Olé! ¿Lo que hizo Messi? Están todos adentro del aire ¡Olé! Escaloneta en su máxima presión ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal de Vare! Te digo que lo va a cobrar Messi le pegó un pelotazo en el brazo ¡No! Se volvió a cobrar la intención ¡No! 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 ¡Messi! ¡Lindo pase por adentro! ¡No! ¡Es fácil! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! Fútbol Champagne, Nico González, vamos, vamos, la Alemania Sudamericana, vamos, bien, perfecto, hoy, no, si te hace un gol de cabeza Messi que mide 1.50, ¿qué cobró? Falta la tarde, pero, señores, termina el primer tiempo, Argentina, hay una exhibición de fútbol muy bien en Argentina, la verdad, un resultado corto para mí, merecimos por mínimo 3 a 0, pero bueno, veremos qué pasa en la segunda parte, gente, gente, arranca el segundo tiempo, ganamos 1 a 0, exhibición de fútbol, pero Ro, echá uno, viejo, dos planchas en menos de un minuto, echalo. Un milagro, boludo. No, Alexis, buenísima gol, que gol. ¿Qué haces, Correa? No, definitivamente, Correa. Falta amarillo, mínimo, y yo tengo que roja. Hay 3 del segundo tiempo, buscando el segundo retiro libre Messi, remata el arco Messi, y se lo volvió a la red, cuando lo gritaron, y tuvo cerca el capitán argentino, así se ganó el puesto, y así lo garantizó el campeón más. Hasta el que Argentina tiene el gol de Di María, tiró a Coro Cardi María. Gol, Dios, Ángel, Dios, un ángel bajó del cielo, es el gol del Mundial. Vamos, 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 bien, Di María, Fideo, 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 vamos. Vamos, Farine fue a buscar el Mundial, boludo, mirá ahí, fue a buscar el Mundial, mirá, ahí, Mundial, Qatar, eh, no voy. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar. Mirá esto, mirá esto. ¡El gol! ¡Gol! ¡Delío! ¡Delío, faltaba el gol de él, sí, señores, era un partido para golear, vamos, Argentina, carajo, la escaloneta, vamos. Era para golear, boludo. ¡Qué pase que puso Angelito, por el amor de Dios! ¡Nunca había la segunda selección tan buena, boludo! ¡Qué pase que puso Di María! ¡Y eso! ¡Ese pase, Dios! ¡Dios! ¡Dios mío, ya te cierren todo! ¡Cierren todo! ¡Cierren todo! ¡El pase de Di María! ¡Aquí va en cancha de Mojá! ¡Se va a terminar! ¡Señores, terminó el partido! ¡Hemos goleado a Venezuela! ¡Una exhibición futbolística! ¡Pero en todo sentido! ¡Señores, espero que les haya gustado el video! ¡Si les gustó, dejen me gusta! ¡Suscríbanse! ¡Argentina al Mundial! ¡Ojo, el martes con Ecuador! ¡Partido complicadísimo! ¡Pero bueno, nada, gente! ¡Eso, más, mucho más complicado que este! ¡Ahí sí, es un rival en serio! ¡Y bueno, gente! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Espero que les haya gustado! ¡Si les gustó, bueno! ¡Ya lo dije! ¡Dejen me gusta! ¡Suscríbanse! ¡Síganme en mi Instagram! ¡Síganme en mi TikTok! ¡Que está en la descripción! ¡Y los que están viendo este video en TikTok! ¡Síganme en YouTube! ¡Que es Juaco Video Reacciones! ¡Así que nada, eso! ¡Pero que voy a estar subiendo la reacción a las dos plataformas! ¡Así que nada, gente! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y chau! ¡Nos vemos! ¡Vamos a escalones del carajo!